¿Dónde vi? ¿Necesariamente amarmi? ¿In fondo le tue mani? ¿Non sabrero più Arrivare ai miei fianchi? ¿Non devo Necesariamente averti? ¿In fondo le mie parole? ¿No sabrero mai? ¿Parlare con tu cuore? ¿Sabes cuánto poco ci vuole Ad agitare il mare Dove naviga l'anima mia? ¿Sabes cuánto poco ci vuole Si en cualquier puesto en el mundo O a un paso de mí Tu vivi la tuya vida ¿Dónde voy? ¿Necesariamente a ver? ¿Le certezze que gli altri Ostinatamente cercano Derubare a la vita ¿Sabes cuánto poco ci vuole ¿Sabes cuánto poco ci vuole Si en cualquier puesto en el mundo O a un paso de mí? ¿Sabes cuánto poco ci vuole Tu vivi la tuya vida ¿Sabes cuánto poco ci vuole Tu vivi la tuya vida ¿Sabes cuánto poco ci vuole Gracias.